En el capítulo 16 del libro de Crónicas se encuentran joyas escondidas que son de valor inestimable para el pueblo de Dios en este tiempo. El mismo cuenta los actos de obediencia y generosidad del Rey David, la organización del sistema de alabanzas para Jehová y sobre todas las cosas el cántico de acción de gracias para Dios. En la palabra de Dios se lee que luego de colocar el arca en su lugar indicado, el Rey ofreció holocaustos y sacrificios, bendijo al pueblo y repartió a cada uno obsequios nacidos de un corazón alegre. Esta es una actitud maravillosa y digna de ser imitada. Elena de Juárez menciona que el Rey elevó su corazón en gratitud hacia Dios porque el símbolo bendito de su presencia estaba ahora tan cerca del trono de Israel. En esta experiencia de gratitud por contar con la presencia de Dios, se ve cómo el agradecimiento se vincula con la generosidad. El Rey sabía muy bien que las bendiciones de Dios se comparten. Qué bueno sería adoptar estas actitudes en nuestra vida diaria. Sin embargo, ser agradecidos a Dios y generosos con el prójimo tiene implicancias más profundas que las inmediatamente directas. El hecho de reconocer que Dios es quien nos otorga bendiciones por amor y gracia es un antídoto poderoso contra el egoísmo y la idolatría, ambas características que arruinaron y siguen dañando la vida del ser humano. Elena de Juárez menciona que gracias a la actitud del Rey, la influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Se puede apreciar entonces que no estamos exentos de caer en el pecado, de quitar a Dios del trono de nuestra vida, pero que existe una cura para vencer este mal. Y la cura es la generosidad y la gratitud. Ojalá que siempre tengamos una actitud de reconocimiento y agradecimiento a Dios por sus infinitas bendiciones. La última lección de este capítulo se relaciona con el impacto que nuestras vidas tienen en nuestro entorno inmediato. Como suele ocurrir, las personas observan la vida de los que profesan ser hijos de Dios y con el pueblo no fue diferente en aquel día. En el libro Patriarcas y Profetas leemos que muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron guiados a pensar favorablemente en el Dios de Israel que había hecho tan grandes cosas para los suyos. Es sorprendente la influencia que ejerció este evento y los alcances que pueden tener nuestras decisiones hoy en día. Dios quiera, y Él quiere, que la experiencia de la fe que profesamos sea una luz para la vida de las personas que nos rodean. En el día de hoy, podríamos tomar un momento para reflexionar en las bendiciones de Dios para vivir con un corazón agradecido hacia Él. También, qué lindo sería que esta vida de agradecimiento se traduzca en actos de generosidad, sabiendo que esto ayuda a los demás y que es un antídoto contra la idolatría. Haciendo esto, estaremos dando un testimonio poderoso del Evangelio y contando las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida. Querido Padre, cuando miramos tu obra creadora, redentora, tu protección, tus bendiciones, no podemos menos que alabarte por las grandes maravillas que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a ser generosos, compartiendo tantas bendiciones con los que nos rodean. Que podamos ser una bendición para otros, así como Dios es una bendición para nosotros. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.